Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión voy a enseñarte cómo convertir un vídeo en un GIF animado. Un GIF es un archivo de imagen que se anima mediante la combinación de varias imágenes o fotogramas y se reproduce como un vídeo pero de manera infinita. Por lo general tienen una duración de 2 a 10 segundos, pero hay excepciones. Para empezar abrimos Premiere y en la pestaña de proyecto vamos a importar el clip que queremos convertir en un GIF animado. En este caso voy a importar este clip y ahora lo voy a arrastrar a la línea de tiempo y vamos a crear una secuencia con este clip. Si nos vamos arriba a secuencia, ajustes de secuencia, vamos a poder ver las especificaciones de esta secuencia. Como el modo de edición, la base de tiempo y fotogramas, etc. Y a continuación vamos a recortar el clip para dejarlo con la duración deseada. Voy a silenciar la pista para que no moleste el sonido. Este es el clip que he elegido que tiene una duración de 3 segundos 28 y lo quiero convertir en un GIF animado. Para ello vamos arriba a archivo, exportar, medios y se nos abrirá la ventana de ajustes de exportación. En primer lugar vamos a cambiar el formato, vamos a buscar el formato de GIF animado. Y ajuste predeterminado solo nos va a dejar una opción que es GIF animado coincidir con origen. Y después en nombre de salida vamos a decidir qué nombre le queremos dar a este clip y en qué ubicación lo queremos guardar. A continuación nos vamos a ir a la pestaña de vídeo que vamos a encontrar los ajustes básicos de vídeo. Primero tenemos calidad que siempre que podamos le vamos a dar un valor de 100 y después tenemos nuestra resolución y la velocidad de fotograma. Al haber seleccionado ajuste predeterminado coincidir con origen nos va a dar de por sí la resolución que tenía este vídeo. En este caso era un clip 1920x1080 a 50 fotogramas. En cuanto a la resolución no habría ningún inconveniente en exportar a esta resolución. El problema es que cuanta mayor resolución tenga nuestro archivo más peso va a tener. Los GIF animados normalmente suelen tener una resolución muy baja y un peso muy bajo. Para poder compartirlo y enviarlo por la mayoría de plataformas y aplicaciones posibles. Por ello te recomiendo que cambiemos esta resolución. Para cambiarla vamos a desactivar el TIC y en anchura le vamos a dar un valor de 256 y en altura un valor de 144. De esta manera nos va a quedar un archivo de imagen muy pequeño pero que va a ser válido para la mayoría de plataformas. Después en cuanto a la velocidad de fotograma no habría ningún inconveniente en exportar a 30, 50, 100 fotogramas o más. El problema es que cuanto mayor velocidad de fotograma tenga nuestro archivo más fluido se va a ver. Los GIF animados tienden a tener una velocidad de fotograma de 10, 12,5, 15 o 20 fotogramas. Los GIF animados suelen verse entrecortados por ello tiene una tasa de fotogramas muy baja. Por ello también te recomiendo exportar una tasa de fotogramas baja. Para ello vamos a cambiarlo, desactivamos el TIC y le vamos a dar por ejemplo un valor de 12,5. Activamos la casilla procesar a máxima profundidad, usar calidad de procesamiento máxima y usar previsualizaciones. Interpolación de tiempo vamos a darle muestro de fotogramas y exportar. Y aquí tendríamos nuestro vídeo convertido en un GIF animado. Ahora mismo lo estoy reproduciendo en una pantalla muy grande y es normal que lo visualicemos tan pixelado. Si este archivo yo me lo enviara al móvil y lo enviara por alguna aplicación de mensajería como Whatsapp, el GIF animado lo veríamos bien y como la mayoría de GIF animados. Para que puedas ver la diferencia te voy a exportar este mismo GIF animado pero con una resolución de 1080 y con una velocidad de fotogramas de 50. Volvemos a Premiere, vamos a archivo, exportar, medios y en la pestaña de vídeo ajuste básico de vídeo vamos a seleccionar hacer coincidir con origen. De esta manera se van a restablecer los ajustes que tenía de origen este vídeo que era 1920 x 1080 y 50 fotogramas de velocidad y exportar. Una vez exportado vamos a visualizarlo, sería este de aquí. Como puedes ver ahora este GIF en esta pantalla se reproduce con mucha calidad ya que tiene una resolución muy alta y aparte se ve muy fluido por la alta tasa de fotogramas que tiene. A nivel de tamaño peso tenemos el GIF con la resolución de 256 x 144 con un tamaño de 1,1 MB y en cambio tenemos el que tiene una resolución de 1920 x 1080 tiene un tamaño de 203 MB. Entonces tenemos aquí una diferencia de 200 MB. Y aquí finalizo el tutorial, espero que te haya servido de ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. ¡Gracias!